Tiene que estar conmigo. Estás indicando para churras. ¿Qué está pasando? Indica. Se va a empezar el fundido primero con los tacajitos. ¡Ah, que huele rico! ¡Muy bien, bendición! ¡Muy bien, gracias a Dios! ¿En cuánto tiene que estar? Ya está. ¡Muy bendita, cabrón! ¿Vamos a rodar o no vamos a rodar? No te voy a mentir, cabrón. El OG, eh, eh. Ey, Johan. Haciendo donita en el cana. Bien volado bebiendo bucana. La baby de llamar no para. Pal chinchorreo al fin de no falla. Haciendo donita en el cana. Bien volado bebiendo bucana. La baby de llamar no para. No para. Pal chinchorreo al fin de semana. Yeah. Yo esta semana hicimo billete. Llegó el domingo pues nos toca hoy sacar todos los juguetes. De la calle estoy graduado pa' arriba. Tiramo el birrete y sigo respetado. Desde Aguadilla hasta Viequea. Circuito en el Canaan. No para ubicar el pan. Chinchorreando por San Juan dos tragos y fotos con los fans. Así es mi vida. Trato de devolver un poco del apoyo que me dan. Y extendimos la corrida hasta San Germán. No paramos en cualquier esquina. Los Phillies en la machina. Vamos en los motores dando una parranda repentina. La baby. Se me pegan flow por cine. Ellos dicen ser los gallos y yo les rompo las gallinas. Haciendo donita en el cana. Bien volado bebiendo bucanam. La baby de llamar no para. Pal chinchorreo al fin de no falla. Haciendo donita en el cana. Bien volado bebiendo bucanam. La baby de llamar no para. Pal chinchorreo al fin de semana. Hoy voy emotivo pa'l campo. Me trajo una seta y no cuánto. Aprender y pasarla bien chile, chile. Estamos tipo venimos vacil y joder. Y si no te montaste te lo va a perder. Vamos a pararnos de chinchorro en chinchorro. Y disfrutemos de nuestro lindo puertorro. Las gallas me ven y de una se vienen a chorro. Mostro tú no entiendes estamos fuertes como el morro. Y tenemos la movie en play. Yo no me pongo prendas fake. Todo lo mío es orilla y vola. Y siempre ando. Haciendo donita en el cana. Bien volado bebiendo bucanam. La baby de llamar no para. Pal chinchorreo al fin de no falla. Haciendo donita en el cana. Bien volado bebiendo bucanam. La baby de llamar no para. No para. Pal chinchorreo al fin de semana. Yeah. Yeah. Hey Johanes. Forro. L.O.G. Lowery. Meké waw. común. de arrive. Neris, el morez. Lord & ihrerang. Gracias.